El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Venezuela vs. Colombia que corresponde a esta clasificatoria de la FIBA 2024 así que este partido será transmitido en México y Centroamérica a partir de las 4 y 30 de la tarde en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú será transmitido a partir de las 5 y 30 de la tarde en Bolivia y Venezuela será transmitido a partir de las 6 y 30 de la tarde y en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay este partido será transmitido a partir de las 7 y 30 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos a través del canal de Daz y en los países de Sudamérica lo podrán ver a través de Directive Sport 2 en el canal 1612 así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!